Otra injusticia de este país federal. Históricamente venimos reclamando la necesidad de equiparar la gran asimetría que existe con el subsidio al transporte. El 82% se distribuye en AMBA y el otro 18% se distribuye entre todas las provincias de nuestro querido país. Hemos logrado algo, decía el otro día. Nos quitaron el subsidio por completo a las provincias. Lo extraño y lo injusto es que a AMBA no se lo han quitado subsidio y se lo han incrementado. La pregunta es, ¿por qué a las provincias no se le da subsidio para el transporte y a AMBA sí? La respuesta no la encuentro, no la encontramos. Cada vez que amenazan con un paro, le depositan 20.000 millones. Pasó hoy. Le depositaron 70.000 millones el mes pasado. Le depositaron 60.000 millones en enero. Y a las provincias no le depositaron un peso. Por supuesto, la mayoría de las provincias de paro, la mayoría de los argentinos de bien sin colectivo.